Esta canción ha tenido gran acogida entre el público, de los niñitos así, hasta los más viejos la cantan. Eso viene de hace 20 años, va creciendo desde 20 años que la puse. Y comenzaron los de la banda de Golomboy a cantar de la chocaleja y eso se fue regando. Después me hicieron un homenaje sin ser lejos y la obligación que tenían todos los participantes era de que tocaran imágenes. Y ahí también se fue. Y hoy en día ya la conocemos, ya casi en todo el país. Bueno, el tema, como les estaba diciendo, uno se basa en cualquiera expresión sentimental, puede ser, o de admiración hacia otra persona. Yo hablo escuchado, mirando a una gran amiga mía, que ya lo he comentado que cuando ella estaba en Bogotá decía que salía a las 3 de la mañana a coger un carro a la séptima. Ella, solsonista. Hoy en día está por aquí cerquita. Entonces, hace 20 años, cuando se murió don Fernando y Vierte, veníamos del cementerio y ella venía contando esas historias. Y a mí me impactó. Yo la he tratado de acogiar de aceptar Ciudad a las 3 de la mañana en la séptima volta. Y bueno, me voy a pasar mañana, se fue, pero me quedó la idea y ahí me vino la inspiración. La cogí como modelo y me hice la canción. A veces la canción comienza con la letra o la melodía. Bueno, a veces viene todo junto, sí, pero por lo regular viene primero la melodía o arranca a veces todo. Claro, si uno arranca con una expresión literal, uno la puede cambiar después. Fulgadora de esperanzas y de penas, tejedora de ilusiones y de cuentos. Quiero darte un rámico de azucena y cantarte con todos mis sentimientos. Si me dieras el lenguaje de tus ojos, yo te diera mis historias y secretos. Si supieras cómo hablan tus labios rojos, conocieras la verdad de mi silencio. Sueño, sueño con imágenes muy tristes, amores que nunca existen, sonras que solo se van. Hago castillitos en el aire, procurando de alcanzarte, pero mi tiempo se va. Hago castillo en el aire, procurando de alcanzar la letra. ¡Gracias! Consumidos por la fuerza del deseo Golondrina que te aleja de mi pueblo Con la fiesta de tu risa a otros lugares Solo queda en el eco tu recuerdo Y en la brisa la alegría de tus cantares Sueño con imágenes muy tristes Amores que nunca existen Sombras que solo se van A los castillitos en el aire Procurando de alcanzarte Pero mi tiempo se va ¡Gracias! ¡Gracias!